Tras esa puerta te encontré Tus ojos claros como miel Y en un segundo pude ver en ti Lo que siempre quise para mí No importaba nada, era solo el momento de estar frente a ti Y cada minuto pude ver esa mirada, lo que tú sentías Nuestro alrededor voló, éramos tú y yo Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por mi amor Todo por mi amor No es tan sencillo el amor Pero el destino ayudó Mira qué suerte escoger aquí Esta ciudad para vivir Era solo viernes y yo no me imaginaba que estarías ahí Esperando aquella tarde donde todo cambiaría Al estar contigo Nuestro alrededor voló, éramos tú y yo Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por mi amor No importaba nada Era solo el momento de estar frente a ti Cada minuto pude ver esa mirada, lo que tú sentías Nuestro alrededor voló, éramos tú y yo Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por mi amor Hoy todo tiene color, baby ¡Gracias!